Para nosotros, como Estado boliviano, en la crisis en la que nos hemos encontrado particularmente desde el año 2019, la pandemia ha generado procesos muy graves de afectación de toda la población que estaba ingresando con movilidad humana. Dentro de las acciones que se ha asumido de la Defensoría del Pueblo y que yo lo propondría justamente para este documento de declaración, que se pueda generar procesos de incidencia no solamente a nivel de promoción de derechos o de defensa o de denuncia o de vulneración de derechos, sino particularmente los procesos de adecuación legislativa que una de las Defensorías ha manifestado. Solamente como ejemplos, la Defensoría del Pueblo en el año 2019 ha generado la emisión de normativa nacional para flexibilizar los requisitos de documentación para la población venezolana dentro de nuestro país que ha generado un paso para poder generar la incidencia en el ejercicio de derechos efectivos. El año 2021, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha propuesto y ha logrado la emisión de un decreto supremo sobre amnistía migratoria que genera costo cero para lo que son niñas, niños y adolescentes que están acompañando a población migrante de forma general y además el cobro del costo mínimo para la regularización migratoria de las personas que se encontrarían de carácter irregular en el país. Esto sin duda está generando una apertura, una incidencia efectiva en el ejercicio de derechos. Solamente como para compartirles lo que hemos avanzado desde Bolivia. La intención que ha tenido la organización del evento es lograr después de esta plenaria, las mesas de trabajo que vamos a realizar y una última sesión, lograr un documento o un instrumento que sean las líneas de lo que se ha conversado durante todo el evento, pero que también nos marque en una agenda de trabajo. Dentro de las cuales solamente para cerrar esta primera ronda, que no va a ser el límite del documento final, estaría la necesidad o la urgencia de trabajar desde las defensorías del pueblo o de continuar nuestro trabajo para garantizar los derechos humanos, para generar procesos reales de ejercicio y vigencia de derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas y retornadas. En esta línea, creo que todas las participaciones han hecho énfasis no solamente en los estados de destino o los estados de tránsito, sino en los estados de origen de las personas que se encuentran en movilidad humana para que puedan ser parte de nuestra agenda de trabajo desde las defensorías del pueblo. Algo que también ha resaltado es el rol de las defensorías del pueblo ante esta temática. Creo que en ese punto, reitero, hay todavía mucho trabajo por realizar, si bien el trabajo de persuasión, el trabajo de la incidencia o del buen consejero que tenemos por naturaleza todas las defensorías del pueblo, tiene algunas complejidades en algunos momentos dentro de nuestros estados que nos van a demandar, más allá de una persuasión o de una mediación, trabajos en incidencia por el uso, por ejemplo, del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema universal de derechos humanos, para poder también cumplir nuestro rol constitucional, nuestro rol legal para la defensa, el ejercicio y vigencia de derechos humanos de las personas dentro de nuestros estados. Y eso también habrá que evaluarlo dentro de nuestro rol o dentro de la federación. También un tema que resalta y que seguramente lo vamos a poder ampliar mucho más en el siguiente panel es la complejidad de las personas o de los grupos que están llegando a nuestros estados. No solo son hombres y mujeres, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes a que acompañen a sus padres y que no los acompañen. Es niñez y adolescencia que no está acompañada. Eso creo que es importante para resaltar la situación de las mujeres y la grave vulnerabilidad en los países de destino, especialmente por las características de inseguridad que se presentan. Otro tema que ha salido con bastante fuerza dentro de estas intervenciones es sobre el tema de trata y tráfico de personas y la asimilación que está teniendo al tema de inmigración o al tema de movilidad humana y la opción por parte de los estados que en esos casos ya no se ve a las víctimas como seres humanos sino las víctimas como objeto y eso evidentemente disminuye la obligación de garantía, la obligación de protección por parte de los estados. Hay una necesidad urgente dentro de todo lo que se ha señalado de hacer llamados a nuestros estados, de realizar procesos de articulación no solamente entre INDHs o de Ombudsman, Ombudsperson sino particularmente realizar una articulación con lo que es cooperación internacional, lo que es sociedad civil y creemos también que la participación que ellos tienen dentro de las mesas va a ser fundamental para ver esta participación o estos procesos de inmersión que van a tener junto a las INDHs. Algo que si bien se lo señala siempre, a veces queda un poco limitado en el rol de las defensorías del pueblo a las condiciones en los países de destino, pero creo que nos puede demandar una discusión mucho más enriquecedora. Yo asumiría el trabajo o el dato que nos pasaba Elena de España, por ejemplo, de ver qué refugiados tenemos en nuestros países y eso nos va a ayudar a poder entender cuáles son las causas y en qué estados deberíamos ponerle un ojo esencial o un foco mayor o más prioritario para ver de dónde están saliendo. Es evidente que uno de los estados va a ser Venezuela, también ha sido mencionado Haití, Centroamérica, para poder entender y ahí yo creo que no debemos dejar solas a las defensorías del pueblo. La Federación Iberoamericana de los Ombudsman más bien está para poder entender, comprender y asistir a los estados desde donde están saliendo la mayor cantidad de refugiados que están dispersos en nuestra región y esa tal vez sí podría ser un importante aporte de trabajo que pueda salir de esta red.